No se la ni te Los enanitos tienen empeño, porque lo bailan tlacotalpeños Los enanitos tienen canela, como los zones de la estanzuela Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan primos hermanos Ay que bonitos son los enanos, corto de pies, largo de mano Son, son, son los enanos, chiquitititos y veteranos Son, son, son los enanos, corto de pies, largo de mano Los enanitos traen la pedaria que ofrecerán a la camellaria Los enanitos son corta caña, tienen muros y nadie los baña Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan primos hermanos Ay que bonitos son los enanos, corto de pies, largo de mano Son, son, son los enanos, chiquitititos y veteranos Son, son, son los enanos, corto de pies, largo de mano Los enanitos vienen cansados, vienen con hambre Y quieren pescado, los enanitos vienen cansados Los enanitos vienen cansados, que marocalla no la cortaron Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan primos hermanos Ay que bonitos son los enanos, corto de pies, largo de mano Son, son, son los enanos, chiquitititos y veteranos Son, son, son los enanos, corto de pie, largo de mano ¡Gracias!